Al final, si vamos sumando cada semana, sobre todo de tres, lo que haces es alejarte de la parte de abajo, acercarte a la parte de arriba y es lo que intentaremos, sacar el partido. Excepto, me refiero a cuántos resultados, a cuántos situaciones el día del Barça B, desde que llegaste al banquillo, los resultados vienen siendo más o menos positivos. Sí, está claro. Al final de cuatro partidos, dos victorias, un empate, una derrota, pero más allá del resultado, lo he comentado alguna vez, es la sensación y la dirección que coge el equipo. El equipo se está sintiendo reconocible, el equipo está jugando junto, muestran en el campo lo que se trabaja durante la semana, siempre teniendo en cuenta que el rival también juega, pero sobre todo eso, el equipo está siendo reconocible y cuando lo eres, estás más cerca de sacar resultados positivos. ¿Tiene alguna particularidad especial del rival de mañana para poderle atacar? Es decir, ¿con qué arma se le gana mañana a la Nucía? Bueno, la Nucía es un buen equipo con el cambio de entrenador, cambia un poquito el registro, es un equipo más alegre con balón, acumulan jugadores en la base para intentar atacar de manera posicional, no a través de juego directo o vertical, aunque también lo pueden hacer. Y bueno, durante la semana hemos trabajado esos puntos fuertes que tienen, puntos débiles tienen también como todos los equipos, nosotros lo sabemos. Y lo hemos trabajado, pero está claro que estamos en casa, tenemos que ser nosotros y el guión de partido tenemos que intentar el máximo tiempo posible, el rival juega, pero el máximo tiempo posible llevarlo hacia nuestro terreno. ¿Dónde tiene la preferida? Bueno, tenemos la baja de Paul Domingo, se hizo daño en Castellón y bueno, después aunque no esté lesionado, pero la de Eric por sanción. ¿Cuál es el guión de partido que a ti te gustaría más? Si tú ves un partido en la cabeza dibujado, ¿cuál te gustaría? ¿Majar al principio? Está claro que si podemos en el minuto uno ponernos por delante mejor, nosotros vamos a ir a por eso, vamos a salir como el día de la Real aquí, como el día de Calahorra, que también el inicio del partido fue bueno, creo que la primera ocasión también la tuvimos, no sé si en minuto cinco o seis y tenemos que salir con esa energía, con esa idea. Eso hará también que la gente empiece a empujar desde el minuto cero, porque lo han demostrado sobre todo en los dos últimos partidos que hemos estado en casa y tenemos que salir fuertes, fuertes a intentar apretar, a estar en campo rival, a incomodarlos y a intentar ir a buscar el gol desde el primer minuto. La baja de Pueblo Mingo, Pueblo Resiona, de Muntes por Sancion, es un partido importante para jugar como Tirrea o del campo, para reivindicar y poder meterse en el once de mi plan, que hasta ahora no han tenido opción de ello. Sí, está claro, el equipo ha competido bien, cuando compite bien y los guiones de partido quizá no cambian mucho, le intentas dar esa continuidad al once, lo dije cuando llegué, llegábamos con las ideas claras, pero la verdad que todos los jugadores se han subido al barco, estamos muy contentos por eso, porque juegue quien juegue lo harán bien seguro, pues si tiene que ser el turno de Tirrea lo será, de Pedro, de Ander, estamos convencidos de que el once que pongamos será de garantías y la gente que entre al banquillo, que vienen demostrando que es muy importante, pues también nos sumará seguro. Arnaud. Buenas, Arnaud, me está ahora buena. Es verdad que la energía, comparación con Calabar, tiene un estilo más diferente, pero ¿crees que es una oportunidad para el equipo de demostrarse las facieses del partido del Calahorra, a pesar del resultado? Bueno, al final el equipo tiene que ganar, eso es lo primero. Está claro que si lo podemos hacer mejorando aquellas cosas que el día de Calahorra no hicimos bien, pues aún tendremos más opciones de llevarnos el partido con más garantías, pero el rival juega, lo repito, el rival te incomoda, en esta categoría se está demostrando que todos los resultados son muy igualados, por mucho que jueguen los equipos de arriba contra los de abajo, eso se aumenta cuando entras en las últimas diez jornadas, porque ya es donde, de verdad, te acabas situando en el tramo final de temporada, la gente se coge a un clavo ardiente, y está claro, nosotros tenemos que intentar mejorar aquellas cosas que no hicimos bien en Calahorra, aquellas cosas que no hicimos bien en Castellón, porque está claro que hicimos cosas bien y cosas no tan bien, y poco a poco que el equipo vaya creciendo. Gracias por ver el video. Bueno, Eric, desde que llegamos, la verdad que está claro, en una situación límite todos los partidos han sido clave, era clave el primero, era clave el segundo, era clave el tercero, en algunos hemos sumado tres, en otros no, pero necesitamos ir partido a partido, está claro que ahora el más importante es este, así que al igual ponemos un poquito más de hincapié, porque justamente es ese equipo que marca la zona de descenso, pero también es algo virtual, porque tienen un partido menos, y no hemos querido mirar la clasificación desde que entramos, porque es que no teníamos opción de que no fuera otra que ganar cada partido, y lo afrontamos así, como afrontamos las primeras cuatro jornadas, afrontamos el partido, porque es importantísimo, es el último partido de nuestra vida, y tenemos que sacar los tres puntos. Sobretot como está el equipo físico, sobretot para el partido de Castelló, has comentado la baixa de Pueblo Domingo, pero sobretot como veus a l'equip a falta de estas últimas dos jornadas que acaba el campeonato? Bien, bien, están en crecimiento, Eric, al final el otro día, por mucho que nos hubiera gustado atacar más, nosotros íbamos con la idea de poder atacar más, pero el rival juega, y nos jugaba un buen rival, y en un contexto donde en eso a ellos les favorecía el tener a su gente dentro, y el rival hizo un muy buen partido, y nosotros también, nos tocó coger un guión que quizá hubiéramos preferido que fuera otro, pero el partido cogió esa dirección, el equipo lo hizo bien, lo hizo junto, lo hizo compacto, y sacamos un punto de valor porque el equipo se lo mereció. ¿Sí? ¿Una última? Sí. Permíteme, amigo, permíteme preguntarte, porque este año no hemos hablado nunca, y no sé si por tu forma de jugar, el tema Césped, ¿cómo está ahora mismo el Césped, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y demás? Pues la verdad que está muy bien, tenemos la suerte de tener un gran profesional como jardinero, le dedica muchísimas horas, cuida el campo como si fuera su hijo, y la verdad que el campo estará en plenas condiciones para jugar a fútbol. Y antes de acabar, me gustaría enviar un abrazo, mucha fuerza a la familia de Syscu, tuve la suerte de compartir varias charlas con él, sobre todo en mi etapa neojuvenil, entrenaban detrás nuestro en la Liga Genuine, y aunque no tuviera un trato muy personal, siempre era una persona cercana, con una sonrisa, que transmitía muchísimo positivismo, y desde aquí me gustaría enviar un fuerte abrazo, tanto a la familia como a la gente más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias!